En el gimnasio de la unidad deportiva de Ramos Arisbe, el equipo de Pumas de la Academia Municipal de Básquetbol se tomó la foto oficial. Esto por motivo de haber ganado el primer lugar en la liga intercolegial en el municipio de Saltillo. Estas jóvenes promesas del deporte ráfaga demostraron que de la mano de un buen entrenamiento pueden obtener grandes cosas. Así lo dijo el profesor Marco Antonio Bustos, quien agradeció el apoyo del alcalde Chema Morales, así como el apoyo de los padres de familia que creyeron en este proyecto que se inició hace 5 años, destacando que se sintió muy orgulloso de sus muchachos. Para este jueves 13 de junio será entrega del trofeo a los campeones en el municipio de Ramos Arisbe, donde se esperan que estos resultados sean un detonante para que más jóvenes se integren y puedan practicar el deporte en su localidad.